Diga más, gloria a Dios, bienvenidos hermanos a la casa de Dios, bienvenidos todos mis hermanos Es motivo de gozo hermanos, estamos elevando una victoria, amén, nos alegra por eso Estamos elevando una victoria hermanos, gloria a Dios y esto es motivo de gozo, gloria a Dios Vamos a contar el amor con todos, a la vida del Señor, a la vida del Señor, un gozo con alegría Gloria a Dios, gracias Señor A la paz, las que nos amano a Dios, a todos somos pouros, a la muerte Porque la vida, mis advecinos, sobre nosotros Si tu enemigo no te la dejas, mi amor, te neparece a Y la verdad de Jehová está la estrella de nuestra fe. Y la verdad de Jehová está la estrella de nuestra fe. Y la verdad de Jehová está la estrella de nuestra fe. Y la verdad de Jehová está la estrella de nuestra fe. Y mi vida no se cae. Y la verdad de Jehová está la estrella de nuestra fe. Y la verdad de Jehová está la estrella de nuestra fe. Y la verdad de Jehová está la estrella de nuestra fe. Y la verdad de Jehová está la estrella de nuestra fe. Y la verdad de Jehová está la estrella de nuestra fe. Y la verdad de Jehová está la estrella de nuestra fe. Y la verdad de Jehová está la estrella de nuestra fe. Y la verdad de Jehová está la estrella de nuestra fe. Y la verdad de Jehová está la estrella de nuestra fe. Y la verdad de Jehová está la estrella de nuestra fe. Y la verdad de Jehová está la estrella de nuestra fe. Y la verdad de Jehová está la estrella de nuestra fe. Y la verdad de Jehová está la estrella de nuestra fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!